Hola que tal a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Luna Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Luna Y hoy queremos compartirles algo de lo que fue nuestra experiencia Exponiendo nuestros proyectos y nuestro trabajo en UBAT Así que arranquemos este video Bueno, resulta que nosotros venimos trabajando ya hace rato En el área de diseño de la animación Y varios proyectos han salido como súper chéveres Han tenido como cierto reconocimiento Entonces nos han invitado a universidades, colegios De otras ciudades, de acá de Bogotá también A dar como charlas de nuestro proyecto Y esta vez nos invitaron a UBAT Genial, ¿no? Donde dicen que las piedras son de queso y los ríos son de leche En este caso es el foro de ciencia, investigación e innovación Nos invitó la alcaldía de UBAT Por medio de una amiga que conocemos muy especial Que se llama Vanessa Duque Es uno de los lugares que más produce leche y productos lácteos en Colombia Entonces, por eso la leyenda de que las piedras son de queso Y los ríos son de leche Entonces, UBAT es un pueblo cercano a Bogotá Aproximadamente queda a dos horas Nos dijeron que era súper frío Pero era como fresquito Más bien era fresquito Nosotros nos quedamos frente a la Basílica Menor de Cristo de UBAT Es súper bonita Ese día los bomberos estaban como haciendo una limpieza general Entonces sería más bonita todavía La iglesia es súper blanquita, súper blanquita Y una cosa que nos pareció súper curiosa Es que los tarros de basura son como los caracas Tinajas de leche que utilizaban Generalmente los pueblos de Colombia Tienen una iglesia y una plaza en el centro de todos los pueblos Y eso viene por un tema colonial Y alrededor se expande como todo el pueblo Incluso Bogotá tiene una iglesia en todo el centro Y se desprende como toda la parte antigua de Bogotá Y ya obviamente se expandió Bogotá hacia todos los lados Aunque era un poco tarde Y el otro día teníamos que madrugar para la presentación Decidimos revisar todos los archivos Digamos que la intención era mirar que todo estuviera bien Que no se nos hubiera quedado nada Que digamos que todo lo que tuviéramos que llevar estuviera bien acomodadito Y estábamos listos Lo particular de esto es que miramos el reloj Y ya eran las 3 de la mañana Ya eran las 3 de la mañana Al otro día estábamos a las 6 de la mañana despiertos Y el pueblo era súper activo Hay gente trayendo papa Hay gente pues trayendo cosas de las fincas Lo que nos pareció súper curioso Es que todo el mundo andaba en bicicletas o a pie Casi no se veían carros en la ciudad Pues estaban los carros pero estaban parqueados Todo el mundo iba en bicicletas Entonces esperamos a que llegue la Vanessa Que es nuestra anfitriona muy especial ella Desayunamos y salimos de ahí a la Universidad de Cundinamarca Como todo está tan cerquita Pues nos fuimos a pie A nosotros nos habían dicho que teníamos una hora para exponer Teníamos como de 9 a 10 de la mañana para exponer ¡Ay sí! ¡Es verdad! Habían hartísimas personas Estábamos algo nerviosos Andrés estaba pensando que lo que iba a decir Yo también estaba cuadrando nuestros argumentos Y hasta Camilo estaba cuadrando la cámara ¡Sí! ¡Él! Lo primero que hicimos Porque nos había dicho el evento que lo hiciéramos Era un saludo raro, diferente ahí Obviamente nosotros pasamos un poco de vergüenza ahí Pero todo el mundo se rió Digamos que era como para romper el hielo En nuestras charlas Pues la idea de ellas es poder Incentivar a la gente A que piense que sus proyectos se pueden hacer Y pues se animen a trabajar en ellos No decaigan en que no Que no lo puedo hacer Que no sé qué No, la idea es siempre que vayan adelante Y que logren sus proyectos, sus metas y sus sueños Eso es lo que nosotros queremos Como mostrar en nuestras charlas Que existen muchas oportunidades Para lo que uno quiera hacer Y lo que a uno le guste Digamos que esa es como Digamos que la base en general de nuestro proyecto Por lo general uno en la charla Ve que la gente primero está seria Como viendo Y uno dice ¡Joder madre! Se pone nervioso Pero entonces nosotros ahí Empezamos como a hacer chistecitos Como a hacer pequeñas bromas Y la gente empieza a sonreír Ya se ve como más animada Entonces ya ahí uno se relaja La charla empieza a fluir Y pues todo sale súper súper chévere Salió tan bien Que el tiempo que tenían destinado para la charla Se extendió Nosotros teníamos que terminar a las 10 de la mañana Nos dijeron Les quedan 5 minutos a las 9 y 55 Y nosotros dijimos ¡Oh! Creo que todavía nos falta por hablar Entonces intentemos terminar en 5 minutos Pero era imposible Entonces La Digamos que la que había organizado el evento Dijo No, no, no El público está súper emocionado Y está súper concentrado Entonces déjenlos que hablen lo que quieran Lo que quieran Y duramos aproximadamente 2 horas y cuarto O 2 horas y media hablando No sé Digamos que la charla Nos relajamos Y empezamos a contarles más proyectos Empezamos a mostrarles más cosas De lo que teníamos planeado mostrar Y pues se extendió mucho más el tiempo Y pues todo el mundo estaba contento Y súper concentrado 2 horas y media Que todo el mundo está concentrado Es como algo súper chévere No la pasamos muy bien La gente estaba súper feliz de la charla Y nosotros estábamos súper apenados Porque todo el evento se corrió Casi hora y media De lo que se había planeado Pero salimos de la charla Y todo el mundo nos empezó a pedir fotos Y eso nos pareció súper Súper chévere Después de que salimos Unos niños que están estudiando comunicación Y están haciendo de alguna manera Están arrancando en ese tema del periodismo Nos invitaron para hacernos una entrevista pequeña Y también fue digamos que una parte Como de contar más allá de la charla Lo que nos gustaba hacer en general Esta era una entrevista Como para la radio de Uate Entonces súper chévere Súper chévere que nos hayan entrevistado Ya para finalizar esta aventura Fuimos a conocer un pueblo cercano Nos llevó a nuestra anfitriona Un pueblo cercano que se llama Cucunua Y súper bonito Eso parece una maquetica Todo es blanquito Las calles son de piedra En Cucunua nos dimos cuenta Que había bicicletas como colgadas Y nos dimos cuenta Que es súper importante El transporte de Cucunua Y de Uate Es en bicicleta Estuvimos muy tranquilos en Cucunua Compramos unos guantes Para la tabla Unos guantes de lana Porque hacen muchos productos en lana Almorzamos ahí Bueno nosotros regresamos ya de Cucunua A Uate Que son como a 15 20 minutos Y ahí está claro Porque es un lugar tan próspero En productos táctiles Porque fuimos a comprar algo Y nos dijeron Miren Aquí en toda esta habitrina Hay como 20 y tantos tipos de queso Aquí hay 20 y tantos tipos de arequitos Y en quesos de colores Arequitos de colores Que nunca habíamos visto Pero todo súper súper delicioso Esta aventura tan chévere Que tuvimos esta experiencia De ser panelistas No panelistas no ¿Cómo se llama? Conferencistas Conferencistas Esta aventura tan bonita Que tuvimos en Uate Nos parece genial Ser conferencistas Digamos que de alguna manera Compartir lo que nosotros hacemos Todos los días Con lo que nos gusta hacer Es una experiencia muy chévere Y muy muy especial Y que también inspire a otras personas Que las incite a trabajar En sus sueños Es algo que nos llena el alma Y esperamos seguir haciéndolo Esperamos que nos sigan invitando A conferencias a todas partes del mundo ¡Llame ya! A este teléfono ¡Llame ya! A estar invitada a una conferencia Finalmente queremos dar muchísimas gracias A la alcaldía de Uate Por habernos invitado A Vanessa Por haber sido una anfitriona tan espectacular Y pues digamos que Ella ser la gestora de todo este tema De la conferencia Y en general a todas las personas Que asistieron al evento Nos pasamos muy rico Y nos encantaría repetir la experiencia ¡Pasa lo que nos sucede! Gracias En alguna oportunidad Volveremos a Uate A conocerlo bien Gracias por vernos Esperamos pronto Subir un nuevo video Les mandamos un abrazo ¡Chao! ¡Chao! Y recuerden Llame ya Si quien eres Está No sé Sí No sé No sé No sé Nooben No es No location No 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 Gracias por ver el video.